Y como siempre, Jorge Saracho y su grudo En Botina se voy con cereza, a ni te ira igual, vamos to' parejo Y captura muy cañente aquí allá, porque se la mellejo, nañani mai a esa Y captura muy cañente aquí allá, porque se la mellejo, nañani mai a esa Y en donde es muy lejos, hay cuando nos seguimos, te van a dar Hoy me hais a esa nero, bueno, ya no Una cosa hay botantera y cual A la sesión, nañani mai a esa Y captura muy cañente aquí allá, porque se la mellejo, nañani mai a esa A la sesión, nañani mai a esa